El pasado 1 de febrero se hacía en la Sala Galileo de Madrid un homenaje a Nacho Sané de Tejada. Nacho, que falleció el 20 de octubre de 2013, fue una eminencia en el mundo de la música en España. Formó parte del grupo Nuestro Pequeño Mundo 60, fue un crítico musical de periódico del país y de otras cosas. Sus amigos y familiares se juntaron para hacerle un homenaje, llevando a la sala al afuero concreto. Entre otros muchos, acudieron a los eventos grandes de la música española, como Nuestro Pequeño Mundo, grupo que llevaba separado muchos años. De las hermosas, ¿dónde más la encurría luna? Quique González. Javier Bergia. Amaral. 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 Más Madera, un grupo en el que Nacho formó parte, así como familias de Nacho como sus cuatro hermanos, o sus hijos Nacho, un, dos, tres, cuatro. Fue sin duda una estupenda despedida donde se dijeron grandes cosas sobre el art músico, tal como dijo Luis Eduardo antes. Si la belleza tomara la forma de un corazón, ese corazón tomaría la forma de Nacho Sáenz de Tejada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!